Y ahora bueno, X-Men Origins Wolverine La película que estuve esperando desde el año antepasado me parece X-Men Origins Wolverine como el título lo dice Marca el origen del carismático hombre X Wolverine Donde nos demuestra bueno de por qué es que tiene el escalito de adamantium Donde viene, por qué es que no recuerda su pasado, por qué es que se hizo como se hizo La cinta demuestra la relación también que tiene con Victor antes de ser llamado Sabre Truth Y bueno, también nos cuenta sobre una conspiración para estar matando a todos los mutantes Por parte de Striker, un militar semi-retirado Entonces bueno, es deber de Wolverine o por lo menos porque las circunstancias lo llevan De tener esta conspiración antes de que pase a mayores La última película de cómics del año y bueno, realmente no cierra con broche de oro este año Quiero decir, Bryan Singer, el director de las primeras X-Men Supo pavimentar un buen camino para la franquicia X-Men Nos daba seriedad, nos daba temas actuales metaforizados con los mutantes Con estos superhéroes X-Men tan populares Realmente te creías que pudiera existir una persona con algún poder especial Entonces, bueno, la película sí está aterrizada A diferencia de como dije de Ángeles y Demonios También te crees que alguien pueda tener un esqueleto Y anden todas esas personas super poderosas El problema es que, y el mayor que encuentro en la cinta Es precisamente porque es una precuela Carece de todo sentido de suspenso Ya sabes quién va a morir, ya sabes quién no Y por qué va a morir y por qué es así Por lo menos para nosotros los nerds que nos gustan los cómics Además de que es muy muy rígido para su propio bien No digo que pusiera uno que otro hoyo en la historia Para hacerle emocionante Pero bueno, si están peleando seres que no pueden morir Y que a cada rato se están recuperando No, y también no existe suspenso Ya sabes que no importan los fracasos que se ven Van a seguir vivos Entonces ahí igualmente falla la película A diferencia de su contraparte impresa Donde sí se siente una tensión en las peleas de Wolverine y Zebra Lo mejor de la cinta por supuesto son las referencias del cómic Que realmente, perdón por ponerlas Pero es que de otra forma no podría disfrutar la cinta por sí sola Los actores van desde los buenos como Hugh Jackman Que hace de Wolverine hasta los malos Como, o sea, mal hechos Como Kyla Un tanto Sabretooth Zero Por supuesto Will.i.m. Del asqueroso grupo de Black Eyed Peas Y bueno, los desperdiciados como Gambito A pesar de que bueno, fue un regalo para todos los que lo esperábamos en la cinta Pero realmente fue un desperdicio de papel Y si no le iban a dar tanto tiempo en pantalla Mejor ni lo hubieran puesto Entonces, la película obviamente Por ser una película hollywoodense Y de verano Tiene unos efectos extra geniales Aún con que también llegan a fallar con un poco de la pantalla verde Y del correr de Sabretooth Pero bueno, al fin y al cabo También si suspendes la credibilidad Pues te puedes divertir un rato Hay violencia pues más o menos moderada Igual no le hace justicia al personaje de Wolverine Pero bueno Pueden salir Pueden divertirse un rato con esta cinta La recomiendo levemente Si les gustaron las otras X-Men Esta la pueden disfrutar No será de las mejores Si de plano no les gustan los cómics Ni se paren a verla Me van a odiar si se las recomiendo Igualmente Yo le doy una sólida seña metalera No más Divertida Igualmente palomera Película de verano Película de verano